En primer lugar, las finanzas climáticas tienen que ver con con qué dinero se va a poder financiar todas las obras que hay que hacer para poder mitigar el cambio climático y las obras que hay que hacer para la adaptación y resiliencia al cambio climático. Porque hablamos de un montón de cosas que nos pusimos de acuerdo en el año 2015, por ejemplo, con los objetivos de desarrollo sostenible, desterrar el hambre y la pobreza del mundo, combatiendo la desigualdad y la injusticia y protegiendo el planeta. Y luego con la famosa Acuerdo de París, el Acuerdo Climático del 12 de diciembre. Pero todos estos acuerdos requieren de una cantidad de movilidad de acciones y de infraestructura, de trabajo, de realizaciones de diferentes tipos, de desarrollo de diferentes tipos que requieren dinero. Eso es justamente lo que las finanzas climáticas hacen. Es cómo generar, movilizar fondos para eso. Entonces, mi especialidad es justamente mostrar cuáles son los fondos de inversión que existen en el mundo que tienen que ver con las finanzas climáticas, que hacen la acción de esto. Por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima, uno de ellos, el más grande de todos. Un fondo con compromisos para 100.000 millones de dólares a partir del 2020. Por ejemplo, el Fondo Tecnológico, que es un fondo también justamente para tecnologías alternativas, que hace a que se pueda aplicar fondos para todo esto. O fondos climáticos de diferentes países con acuerdos. Bueno, cada uno tiene reglamentos diferentes. En el caso del Fondo Verde para el Clima, tienes que acreditar una entidad. O sea, mi reclamo ahora a Misiones es, señores, acreditemos una entidad para poder administrar plata del Fondo Verde para el Clima. ¿Misiones todavía no cuenta? No, Misiones todavía no ha acreditado una entidad. Y nosotros, desde la Agencia de Naciones Unidas, donde yo dirijo, o sea, Cifal Argentina, lo que hacemos es capacitar a entidades para que puedan acceder a la acreditación. ¿Y en comparación a otros provincias de Argentina, cómo es la Misiones, digamos? No, Misiones lo que a nosotros nos parece es que en realidad tiene una cantidad muy grande de productos que no son vendibles por el mercado. Por ejemplo, Misiones produce aire. Misiones es un gran mitigador del cambio climático porque absorbe dióxido de carbono. Entonces está dando un servicio muy grande con todo eso. Misiones hace una regulación de las cuencas hídricas con todos sus bosques. Misiones tiene una biodiversidad impresionante en sus selvas. Y todo esto le sirve al agricultor que luego va a utilizar el agua, el aire, que produjo Misiones, que conservó Misiones, pero gratis. ¿Cómo se vende? Bueno, entonces, lo que nosotros decimos es que Misiones tiene que tener una compensación por servicios ecosistémicos que le brinda a otros, porque mientras que otros pueden talar sus bosques y producir granos y entonces venderlos, y Misiones conserva sus bosques, es como decir, bueno, yo te estoy dando el aire y el agua para que vos lo uses, o para que vivas de pronto. Se ha planteado esto de la compensación, pero ¿cómo hacer para obtenerla si ya no depende de una medida? No, bueno, nosotros creemos que, por ejemplo, México está haciendo un camino interesante en una de las externalidades, la externalidad de carbono. México empezó a hacer lo que se llama una simulación sobre, y nosotros creemos que habría que hacer algo, empezar a hacer esto así, por ejemplo, una simulación de los balances de las empresas si le agregáramos un impuesto de carbono, por ejemplo. A ver, ¿cuán resiliente sos si pagaras tu externalidad de carbono? Luego podríamos llegar a poner una situación donde yo diga, bueno, cada empresa tiene un permiso de emisión de hasta tanto. Si te excedes, le podés comprar lo que le sobra a la otra. Y empecemos con una simulación. O sea, empecemos con algo. Nosotros presentamos en la Cámara Legislativa de Emisiones la iniciativa para el desarrollo de bonos verdes y financiamiento climático para que le declaren de interés. Seguramente, espero que se declare de interés lo antes posible, porque eso es el puntapié inicial, porque es como diciendo, sí, nos interesa. Si no, bueno, no les interesa. Hará hace tres meses, más o menos, dos meses y medio. ¿Y saben en qué... Entiendo que estará progresando, no sé, creemos que sí. ¿Hay formas de financiar? Hay formas de financiar, ustedes van a ver un poco, nosotros no solo hablamos de la política de orientación de fondos, que sería todo lo que es lo climático, lo verde en particular, sino también lo que hace a cómo funciona el capital. Para que se sepa, el capital es como un ente que su característica principal es que tiene miedo. El miedo del capital se llama riesgos, en el caso técnicamente. Entonces uno tiene que pensar que es un ser con panic attack permanente. Entonces uno va a ver cuáles son todos sus miedos y sus riesgos, y van a ver que yo explico cómo se debe mitigar cada uno de ellos. Porque cuando dicen, ay, ¿por qué no me dan un crédito? Porque tienen miedo que no lo devuelvas. Porque tienen miedo que no se pueda cumplimentar. Entonces van a decir, pero cómo, si esto es muy fácil, si es energía solar, bueno, tienen miedo que la tecnología, por ejemplo, no pueda funcionar. Tienen miedo, ¿qué pasó en San Juan ahora? Viene un viento y se lo llevó puesto todo. Entonces, todos esos son los miedos que tiene el capital que dice, yo te lo pongo y después cómo hago para cobrarlo. Entonces hay que ver cómo se mitiga todo eso. He estado en Costa Rica viendo una granja eólica donde no había viento. Había cambiado, el cambio climático había logrado que en ese lugar no haya más viento. Entonces no se habían dado los estudios necesarios para poder decir, el viento sigue, al menos durante la devolución del capital. Entonces esto es un poco lo que nosotros vamos a explicar. Para que puedan saber, primero, desde dónde pueden estar los fondos, cómo gestionar los fondos, cómo gestionar nuevos fondos en el país y por qué es necesario esto de las finanzas climáticas. Lo más curioso y lo más simple es decir, ¿cómo piensa el capital si no existe esto? Piensa, el que me da más ganancia a ese le presto. Y el que le da más ganancia va a ser el que menos externalidades positivas esté dando y va a ser aquel que contamina más porque puso menos plata, en general. Entonces van a volver a darle plata al que contamina y no al que está haciendo todas las cosas bien porque él ha puesto un montón de tecnología que por ahí le cuesta mucho más devolverlo. Entonces se retroalimenta en forma viciosa. Último preguntarle cómo está, digamos, en otros países respecto a esto. Digamos, ¿van logrado avanzar con este tipo de financiación? Sí, bueno, hay un ejemplo muy claro. Cuando nosotros comenzamos con la iniciativa fue en 2014. Hicimos un estudio regional y dijimos, ¿cuánto había hecho Argentina en el 2014? Había tomado 10.550.000 dólares en fondos verdes, en proyectos verdes. Dije, bueno, vamos a preguntarle a los vecinos, ¿cuánto tomó Bolivia? Había tomado 247. Argentina 10, 247. ¿Cuánto tomó Uruguay? 290. Chile 590. Perú 1.129. 2.150. Brasil. Argentina 10.550.000 en el año 2014. Hoy ya vemos que ha superado los 800 o 900 millones. Esto ha comenzado, ha generado otro tipo de ecuación, pero fue todo un trabajo por esto de generar una iniciativa para desarrollarlo. Me parece muy importante porque son fondos ávidos para este tipo de cosas.